Buenos días, espero que todas las familias liceístas se encuentren muy bien. Estamos en un tiempo maravilloso, hemos terminado ya algunos meses de este distance learning y los resultados han sido muy buenos. Nuestros chicos se encuentran la mayor cantidad del tiempo aprendiendo. Su opinión es muy importante para nosotros y de las encuestas enviadas anteriormente hemos elaborado planes de mejora que se han puesto en práctica y pues los resultados son muy buenos. Vamos a enviar hoy una encuesta a sus correos que nos va a permitir conocer cuál es el grado de satisfacción que tiene usted con la labor que realizamos a diario. Yo espero para ustedes lo mejor en este tiempo, estaremos en contacto y nuevamente pues deseo que todo el aprendizaje sea exitoso. Gracias por confiar en nosotros.